Muy buenas a todas mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos como no un día más al show de Raulito Baldosa, atención, hemos estado hablando de rituales satánicos, rituales maléficos en base a todo lo que se ha sabido precisamente y últimamente también con personas como Ángel Aguilar, Cristian Nodal, que han estado en ese hotel del terror en Los Ángeles, si no os queréis perder el último capítulo os invito a que lo veáis, está en nuestro canal, donde se sabe que Ángel Aguilar le hizo el ritual del huócolo a el propio Cristian Nodal para amarrarlo y robarle la familia, o sea que a partir de ahí se ve que el caso de Didi Combs va mucho más allá de lo que nos habríamos imaginado. Vamos a estar viendo, porque esto es increíble, lo vamos a estar viendo en el show de Raulito Baldosa, una situación que lo cambia absolutamente todo, porque Didi Combs sabemos que va a escapar de prisión, sabemos que él tiene muchos contactos en la élite, vamos a decirlo así, contactos muy poderosos, pero estamos hablando de la talla incluso política, no vamos a decir nombres porque evidentemente la lista aún no la tiene el FBI, pero vídeos donde parece ser que Gloria Estefan ya sabe muy bien que el tema del huócolo y ese hotel del que hemos estado hablando en los capítulos anteriores, que es un hotel en Los Ángeles muy famoso, donde hay un ascensor donde baja hasta la habitación, bueno hasta la planta 666, allí es donde se realizan todos esos rituales para hacer que las mujeres hagan lo que quieran esos hombres, y tanto es así que en ese hotel es donde precisamente Gloria Estefan le presenta a Tommy Motola, vais a alucinar, a María Carrey y a Thalía, es en el mismo hotel, es decir, el modus operandi de los famosos para conocer a mujeres y llevárselas a la cama, es el mismo, el hotel Sunset de Los Ángeles, ahora lo vamos a ver, y el piso, o sea, la habitación, bueno no es una habitación, es un piso subterráneo, el piso 666, es un piso subterráneo que no sabemos si son 666 plantas porque es una locura, o tal vez simplemente es la sexta planta pero la llaman la 666, porque recordemos que hay 5 botones, todos están con llave y el último es un botón con llave rojo muy raro que pone 666, pero quitas una pegatina y se ve que es el 666, o sea, como que no nos pueden engañar, está en ese hotel, entonces a partir de ahí, quien tiene esa información es María Carrey, María Carrey es la que tiene realmente esa información y la que tiene que sacarlo a la luz, porque puede salvar a muchas mujeres, pero eso no le interesa, María Carrey ha llamado muchas veces a Thalía para intentar salvarla, porque María Carrey sabe muy bien que Thalía está wocoloceada, wocoloceada es ese ritual maléfico que hacen con las gotas satánicas y la sangre de Lucifer para hacer que las mujeres hagan lo que quieran, y esto se ha sabido precisamente porque Didi Combs hacía un montón de rituales del wocolo en su casa, evidentemente lo aprendió en el hotel, evidentemente. Vamos a escuchar, porque esto es impresionante lo que estamos viendo aquí, ¿y qué le pasa? ¿Qué le pasa a Didi Combs? ¿Por qué está tan feliz? ¿Por qué se piensa que va a salir de ahí? Cuidado con lo que está pasando, atención. Además, te voy a decir también ahora quién es este hombre, porque este hombre, tú has visto un video de Kim Kardashian de hace muchos años atrás y el cantante Ray J fue el encargado. Un cantante norteamericano muy conocido, pero que siempre ha tenido una pelea con P. Didi, siempre ha estado metido en una gran pelea con él y creo que él está feliz que le esté pasando esto a P. Didi, pero obviamente si P. Didi hizo esto, se merece eso y mucho más. Bueno, Raul, y la gente tiene que decir la verdad, claro. También afirmó que estas celebridades lo han contactado para hablar con él y contarle ciertas cosas que sucedieron a ellos con Didi. Son todos estos famosos que, por cierto, quieren hablar. A ver, también os digo una cosa, se ha hablado mucho de que Gloria Estefan tiene mucha información sobre este caso. Gloria Estefan no conoce a Didi Combs mucho, se ve que sí que lo ha visto en alguna ocasión, pero Gloria Estefan a quien conoce realmente es a Tommy Motola, que se le ha juntado mucho con Didi Combs. Y Tommy Motola tiene que tener mucho miedo porque si María Carrey habla, ella lo sabe absolutamente todo. ¿Y qué es lo que está pasando? Vamos a ver a nuestra compañera Maquicienta, porque ha hablado de este tema. Ella también aseguraba lo que estaba pasando en esa relación. Aquí lo tenemos, vamos a escuchar. Además, cabe mencionar que la esposa de Tommy Motola era Lisa Clark, la hija del dueño de ABC Records, una vez que era muy importante en Nueva York en la década de los 60s. Y precisamente ABC, recordemos, que es la que le quiere hacer la entrevista a Thalía, pero no lo están consiguiendo porque si, evidentemente, Thalía saca a la luz todos estos abusos, porque se habla de abusos, evidentemente no es oficial porque el FBI no ha culpado a Thalía, no ha culpado a Tommy Motola, pero evidentemente tienen miedo de que puedan salir a declarar. Y ojo, porque si tiran de la manta van a salir muchas noticias sobre este tema, muchísimas, porque hay muchos latinos que están implicados, que aún no han salido ni los nombres. Por lo tanto, mucha atención. Cuidado con lo que sabe María. Esto es solamente mi percepción y opinión, pero a mí me parece que Tommy Motola estuvo con ella por tener las conexiones del suegro, todo lo que él le podía ofrecer en cuestión de negocios y poder crecer en su carrera, de que la relación en la que ella se estaba metiendo no era para nada sana. Todo esto la hizo presa fácil para este hombre y ella creía que ella se quedaría con Tommy para el resto de su vida. Además que le gustaba la idea de construir una casa porque como nunca tuvo un hogar, pensaba que por fin este sería el hogar seguro. Fijaros el hogar que resulta muy curioso porque, claro, María Carrey, cuando le dicen bueno, te vas a quedar con Tommy Motola, ella estaba súper ilusionada, creía que iba a ser para toda la vida, pero después ya empieza a haber cosas raras en esa casa. Esta casa es la misma casa donde ahora vive Thalía, precisamente, o sea, Tommy Motola mete a todas sus amantes o a todas sus mujeres en la misma casa. En esta casa, que evidentemente el FBI no ha ido porque ha ido a la casa de Didi Combs, se dice, ahí veis donde está esa puerta tan grande, fijaros al lado que hay como dos redondas, no sé si os fijáis que son como dos redondas, ahí es para meter los brazos, nadie lo sabe esto, pero si os fijáis, bueno, ahora os lo voy a estar explicando, este circulito se ve que mete el brazo una persona hasta el fondo y en el otro lo mete otra, pero dicen que tienen que ser las personas adecuadas para meter ese brazo. Una sería, dicen, Tommy Motola y la otra persona sería Didi Combs, eso es lo que han dicho, evidentemente no se sabe hasta qué punto es cierto. Hay una tercera persona que tiene que estar justamente en el centro, veis esas escaleras que hay como dos pilares ahí, en el centro, esa persona no se sabe quién es, se ha especulado que es Andy García, porque tiene un montón de información, se han dicho muchas cosas, evidentemente, pero no se sabe exactamente quién es esa persona, y esa persona es la que vigila que se abra esa cúpula, no sé si veis esta cúpula redonda, eso se abre para abajo, se va abriendo para abajo, poco a poco, poco a poco, y se ve que va, pero un montón de plantas para abajo, no sé si son 30, 40 o 50, pero súper, súper abajo, y queda un agujero increíble. Esto fue grabado por primera vez desde, bueno, decían desde el Google Maps, desde satelital, porque vieron ahí una cosa, una mancha extraña, como una sombra, y no sabían muy bien qué era, y ahora se especula que es un ascensor enorme, donde todas las personas que van a la fiesta se ponen aquí, y dicen, esperad un momento, quedaros ahí, y viene la persona, esa persona que se pone en el medio, que presuntamente dicen que es Andy García, pero no se sabe, y Tommy Motola mete la mano, y Diddy Combs la otra mano. Por eso ahora se ve que en esa sala abajo, bueno, que está a 50 metros, hay más de mil personas que están retenidas, o sea, literalmente, que no pueden salir. ¿Por qué? Porque falta Diddy Combs. Por eso quieren salir tan rápido, y por eso María Carrey quiere decirle a Thalía, cuidado, Thalía, porque en tu casa hay más de mil personas que estarían en ese túnel subterráneo. Impresionante. Impresionante. Vamos a seguir con esta historia, porque como esto sea así, alucino, y Thalía tendría que salir de esa casa escopeteada. Yo entiendo que haya dicho, yo no quiero salir más en redes sociales porque estoy harta, lo entiendo, ahora ya se entiende por qué. Dejad en los comentarios qué es lo que opináis. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta luego.